El Señor es el Señor de la Iglesia Os he enseñado que el Señor Jesús Anoche que fue entregado como el Padre Y habiendo dado gracias lo valió y dijo Cristo es mi cuerpo dado por nosotros Al ser esto en el que voy a venir Cristo es mi cuerpo dado por nosotros Al ser esto en el que voy a venir Así también tomó la copa después de haber sembrado Después de haber sembrado mis tiempos Esta copa de este pueblo Al ser esto en el que voy a venir Porque todas las veces Tienes que te paran y te vienen Este es mi cuerpo dado por nosotros Al ser esto en el que voy a venir Hacer esto en el que voy a venir Este es mi cuerpo dado por nosotros Hacer esto en el que voy a venir 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 Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Esto es mi cuerpo, dado por vosotros Hace esto en memoria de mí Esto es mi cuerpo, dado por vosotros Hace esto en memoria de mí Y si también tomo la copa después de haber cenado Después de haber cenado, diciendo Esta copa es de nuevo, bajo en mi sangre Hace esto cada vez que debí en memoria de mí Con que todas las veces que cumplí Se me da si me quieres ver la luz La muerte del Señor va a buscar Hasta que venga, hasta que es verdad Esto es mi cuerpo, dado por vosotros Hace esto en memoria de mí Esto es mi cuerpo, dado por vosotros Hace esto en memoria de mí